Nos están enviando cosas al Instagram, al Twitter, a donde? Si, estoy viendo esto, vamos a ver si nos están enviando Recuerden enviarnos las fotos y los memes Es que estoy viendo un coqueteo allá atrás Ludwig Algo está pasando allá atrás Algo está pasando allá atrás Que está ocurriendo? Dale, yo reviso y te aviso Mira, 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 que está pasando? Ay, yo no sé, es un coqueteo una cosa Reinaldo también Le quiere tirar el gancho Ay, María Pérez, Reinaldo, que? Qué bien, bien o qué? Qué buena, no? Hola, qué mal, cómo les ha ido? Mira quién está ahí al lado suyo, Reinaldo Ah, no, voy a María Qué belleza Me tiene hablando solo Verdad que sí Me tiene hablando solo Hoy lo siento más chiquito que nunca hoy Pequeño Pequeño Perdone Perdone Por favor, Ludwig Ya habíamos hablado de esto Pequeño No, discúlpeme, fue error mío Exacto Lo siento más pequeño que nunca hoy Sí ¿Por qué? No, es que me tiene hablando solo ¿Cómo hablando solo? La mita Me tiene hablando solo ¿De verdad? Ah, sí A lo bien que sí, no Y no, ¿y usted la vio bien hoy? No No, espera, ve Espera, espera No, qué, qué, qué Qué, qué ¿Qué es? Eso más quiere ver Pero hágase para allá Hágase para allá ¿Qué trae él ahí? Ven ¿Eso qué es? Eh, qué Qué, qué Qué, qué Qué traíste Qué María Laura No ¿Qué? No, en serio O sea, pero ven acá Yo no sé qué Si te gusta lo bien, sí 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 Y ahí qué Barbarita Barbarita ¿Cómo Barbarita? ¿Cómo es que es el nombre suyo? Se la busco ¿Cómo es el nombre suyo? El mío Ludwig Ludwig ¿Cómo? Ludwig Segunda Sí Pero me le dice algo bonito Ay, mamá mía Música maestra Por favor, me baja las luces Eh María Laura ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Gorda Yo sé que no es 14 de febrero ni nada Pero es que acá un amigo Casualmente estaba hablando conmigo ¿Y qué crees? Que Quería pues Darte algo parece Ven ¿Ah, sí? Ven María Laura Déjale ahora Oye, pase Mírame a Laura ¿Cómo estás? Si la vio bien Permítame Mira la hora, mira Mira, mira, mira Espérate, espérate Esto está como medio disparo Espérate, Peter Espérate Espérate Todo va a estar bien Espérate Que esto tiene que quedar bien Rápido, Peter, por favor Producción Gracias, gracias Peter, por favor, búscame Ajá, ajá Gracias, gracias Tranquilo, papá Todo va a estar de nuevo A ver María Laura Acá mi amigo Tiene algo que decirte, ¿no? Ajá, espérate Ahora sí No, esta no es La otra No No, te preocupes Ahorita resolvemos eso Por favor, producción ¿Qué está pasando? Ay, gracias, gracias Gracias, ya Tranquilo, papá Venga Ajá Ahora sí Sí, ya Para que venga Con firmeza Con firma, pinta Ajá Por favor Ahí está Por favor María Laura Todo para más pendiente A lo que está ocurriendo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí Súbanse con ganas Mi amor De todo corazón Yo quería Traerles un detallito En mi vida personal Eres alguien muy especial Ayer pasé por tu casa Y no me No me sintió los pasos Porque pasé montado En un diablo rojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? No es ¿Qué? No entendí ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Queremos ver ¿Qué le trajo? Y aquí adentro Le tengo un ramo de flores Grande, grande, grande De verdad Vea qué ramo de flores Vea Es todo pequeño Todo Todo con él Chiquito Qué belleza Y sigue la cosa Todo es pequeño ¿Qué dice ahí María Laura? ¿Qué dice? María Laura de Rey Quisiera ser chocolatina Para derretirme En tus dulces labios ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahí puedes meter ¿Y qué más hay ahí? ¿Qué? ¡Ay, mira! Oye, unos ¡Qué bonitos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son moneditas de oro eso ¡Qué bonito! ¡Oye, un aplauso para el pelado! Oye, puro sentimiento Ya no quedan caballeros en este mundo Reinaldo ¡Oh, muy bien! ¡Qué, una foto por favor para estos dos! ¡Una foto por favor! ¡Mire qué lindos! Oye, saluditos a... ¡Qué lindos! De verdad Toda la gente que está enviando su fotito Oye, las mejores cosas Reinaldo vienen en... Yo se las tomo, parcero A ver, pónganmela ahí Le está llamando a su esposa a Reinaldo ¡Ay, no! ¡Qué, no! ¿Cómo? ¡Un momentico! ¿Qué momento? ¡Ay, mamá! Usted tiene novio Que no se vayan a bajar el novio porque viene con una correa a tres rayas y las carreras muchas ¡Venga! La fotito Reinaldo ¡Sonría! A ver Sonría Reinaldo ¡Venga! ¡Ay, no! Si se ven bonitos Son como la letra B ¿No? O sea, como... ¿De verdad que sí? Ya, listo para jugar Venga Y venga ¿Está listo para jugar? A ver Tira el gancho Tengo más de cinco mil seguidores La jueza lo va a corretear Lo va a meter a juicio Tiene más de cinco mil seguidores Tiene más de cinco mil seguidores María Laura Oye, me llama la jueza Tira el gancho Tira el gancho rápido, Reinaldo Ya, tiempo Rápido, Reinaldo Rapúrate, Reinaldo Horas ¡Ay, ya! Bueno, para que hable con María Laura Vaya, para hablar con ella Vaya, vaya, vaya Siguiente Nos vamos Cambio comercial Me voy para la casa Me voy Ya se acabó Dice que se va el programa De mi amor Tiempo La gente sigue jugando ¡Lo logró! ¡Se llevó la estufa! ¡Lo hizo! ¡Una estufa! ¡Se lleva una estufa! ¡Epa, que es tuya! ¡Oye, hay que correr! ¡Eso! Tanto esperar, mira Y qué bien ¡Hora con el Reinaldo Perdiendo tiempo! ¡Está contenta! ¡Era ella la ganadora! De pasar al grupo La tropa Y a mi abuela Y a mi mamá ¡Era ella! ¡Gracias!